Con respecto al tema de seguridad, el gobernador electo de Michoacán informó que en próximos días hará llegar por escrito a los presidentes municipales la obligación de que sus mandos policíacos cuenten con los exámenes de control y confianza o de lo contrario se estaría realizando la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia. Por los controles de confianza, los controles de evaluación y confianza, porque si no lo hacen están violando la ley y están violando los acuerdos de hace un mes del Consejo Nacional de Seguridad Pública y yo les voy a avisar con oportunidad, porque si a partir del primero de octubre no lo han hecho, yo voy a recurrir ante la Procuraduría General de la República a presentar la denuncia correspondiente, porque soy corresponsable de lo que suceda. Yo sé que muchos alcaldes llegaron con ganas de controlar la tesorería y la policía, pero el tema de la seguridad de Michoacán es muy delicado y tendrán que pasar sus mandos policíacos por los exámenes de evaluación, de control, de confianza de inmediato. Silvano Orioles dijo que será a partir del primero de octubre cuando los municipios deberán cumplir con la propuesta de la acreditación de los mandos policíacos, esperando que en los próximos días la Cámara de Diputados y el Senado de la República definan cómo quedará la reforma para la conformación del mando unificado. Si no estamos ante un riesgo, se lo voy a mandar por escrito, ya se los dije a ustedes a través de la pregunta, a manera de reflexión, lo haré por escrito para que a partir del primero de octubre todo esto esté en orden. Quien no lo quiera hacer está en su facultad porque los municipios son libres y soberanos, pero yo estoy obligado a precisar del riesgo. Luego, está trabajando el Congreso Federal, el Senado de la República y particularmente porque ahí está la iniciativa y yo espero que a más tardar, que antes del primero de octubre ya haya culminado la reforma correspondiente para que se defina de una vez por todas cómo queda esto del mando único o más bien la definición en la ley de la policía estatal y con eso evitar dificultades. Para concluir, el próximo mandatario estatal dijo que todos los trabajadores de la Procuraduría General de Justicia Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública deberán de pasar todos los exámenes de control y confianza, incluyendo el gobernador del Estado. Todos los que tengan responsabilidad en materia de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública tienen que pasar todos los controles de confianza, es decir, ahí es así, tajante, desde el Procurador, los subprocuradores, Secretaría de Seguridad Pública, Antisecuestro, todos tienen que cumplir con los controles de confianza, hasta yo tengo que cumplir con los controles de confianza porque voy a estar en el grupo de coordinación como gobernador viendo los temas de seguridad, todos tienen que cumplir, así es que ahí nadie se salva de que tiene que acreditar que está facultado y que está en condiciones de cumplir con una tarea tan delicada que es la seguridad pública y la Procuración de Justicia. No me importa quiénes sean, no tiene ninguna dedicatoria, todos tenemos que acreditarlo. El gobernador electo de Michoacán, Silvano Aurelis, compromete que todos los elementos de la Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública deberán de contar con los exámenes de control y confianza, incluidos el jefe del Ejecutivo Estatal. Para Noticieros Nuestra Visión, Edson Flores.